ok la situación de tu hermano que fue lo que le pasó esta mañana hicieron un allanamiento de eso de las seis pico de la mañana y él no tenía droga y si se la pusieron quien fue que se tiró de ncd entonces él no tenía nada pero se la pusieron y esto tiene 13 tiro está en proceso del hospital todavía hay que ver operar de mañana pasado entonces que no se pueden entonces así que están poniendo droga y vaina no porque yo le hago un llamado a la fiscalía o a la procuraduría general de la república que yo soy una persona que yo confío en lo que es la justicia de aquí del pueblo dominicano que yo creo que una cosa injusta así no se puede permitir delante una presencia de una familia donde tú estás con tu familia y tú ves descaradamente a donde te ponen las drogas tú me entiendes es una cosa que no una cosa ni 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 de satanás podría ser tú me entiendes eso es una cosa que te hace eso tiene que saber que tiene madre tiene hijos tiene sus familia tú me entiendes esto es una cosa que no se debe procesar nunca así porque no es justicia sería una injusticia porque yo soy una de las personas que creo en el señor francisco el procurador el fiscal de aquí de santiago para mí es una persona muy seria porque si lo conozco muy bien y él me conoce a mí soy amigo de él y amigo de la autoridad de aquí no incluyo una cosa con otra de lo que está mal está mal o yo no somos esto no es una cosa que se tiene que ir más largo porque esto tiene que procesar y se tiene que aclarar yo creo en la autoridad está bien doña porque usted cree que le hicieron este daño a su hijo bueno buen día para todos estoy aquí porque mi hijo está preso me le tiraron a las 5 casi a las 6 de la mañana narcótico mi hijo no tenía droga se la pusieron que si él había tenido ya había sido otra cosa pero fue que se me la pusieron y mi hijo nunca que yo preso por droga y me hicieron ese allanamiento yo estaba con mis dos hijos acostada donde fue eso en la 17 de abril número en pueblo nuevo el nombre su hijo cuál es el nombre mío es madre la madre de manuel jiménez espinoza y le hago llamado al fiscal a francisco que yo soy madre y quizá él también tiene su madre y cada madre tiene dolencia por su hijo y yo le pido que me ayuden porque mi hijo no tenía droga doña no 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 y mi hijo me le dieron no hace mucho 13 tiros que se me tuvo a morir mi hijo no tiene órgano en su cuerpo de señaló para hacer la tonografía de ayer que yo se la hice con fecha y todo hay que operarlo que no fue hecha que esa está hecha de ayer y eso fue de ayer que yo tuve que llevarlo al médico porque no se sentía bien o sea que lo van a operar ahora lo tienen que operarlo porque tiene la energía muy grande en su cuerpo no era una mujer un hombre la mujer porque se la puso la droga la como fue esa droga llegaron con otro con otra persona llegaron presos otros muchachos que estaban y subieron en la policía de hoy llegó de último la tipa y subió y se la puso y sacaron uno para afuera para la calle está bien